Saludos a todos. Quiero darles la bienvenida al octavo Festival Europeo de Jóvenes Solistas, que desde hace varios años la Delegación de la Unión Europea en Venezuela organiza en colaboración con las embajadas de nuestros Estados miembros y también en alianza con el sistema. Este año de 2020, a pesar de las circunstancias que todos estamos viviendo por la pandemia, no queríamos dejar de compartir con el público esta actividad que tantos aplausos ha dejado en los últimos años a nuestros jóvenes músicos europeos. Por eso nos hemos tenido que adaptar y dar el salto al mundo virtual, lejos de las salas de conciertos, pero con el mismo entusiasmo por querer mostrarles y compartir con ustedes el talento de estos brillantes músicos europeos y venezolanos, que juntos han convertido este festival en un referente cultural en Venezuela y que hoy, gracias a las nuevas tecnologías, podemos compartirlo también con el público que está fuera del país. Es por eso para nosotros un honor seguir trabajando y trabajarles este festival, aunque en circunstancias un tanto complicadas. Igual que en otros sectores, el mundo de la cultura se ha visto muy afectado por la pandemia y por eso nuestro compromiso con los artistas, con el talento europeo y venezolano y también con el público. Espero que lo disfruten. Saludos y bienvenidos al Festival de Solistas Europeos en su octava edición. Hoy, gracias al apoyo de nuestros aliados de la Unión Europea, podemos llevar adelante este maravilloso concierto de manera virtual, donde todos los integrantes del sistema de la Orquesta Sinfónica Simón Bolívar, en conjunto con los solistas que hoy maravillosamente han dado su trabajo y su arte para deleitarnos, podemos configurar este maravilloso concierto. Las circunstancias del COVID-19 nos impiden, por supuesto, poderlo hacer de manera presencial, pero aquí estamos, de manera virtual, llevando adelante este bello proyecto para el disfrute de todos ustedes. Muchísimas gracias. Las circunstancias del COVID-19 Las circunstancias del COVID-19 nos impiden, por supuesto, 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 No, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. 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 No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no.